en este video voy a arreglar este xiaomi mi 13 que se ha quedado en modo fastboot permanentemente por mucho que intento encenderlo siempre va al modo fastboot lo interesante de este video es que voy a arreglarlo con una super herramienta que ha salido hace poco y que a mi me ha sorprendido muchisimo y ahora vereis porque para seguir este tutorial es importante tener el bootloader desbloqueado sino no podremos seguir este tutorial volviendo al problema del mi 13 para solucionar el problema de inicio del sistema voy a usar otro telefono en este telefono tengo descargada la rom fastboot es importante que sea fastboot aqui tengo esta que es hyperos global que esta comprimida en formato tgz tambien puede servir si tienes la rom fastboot ya descomprimida en una carpeta como esta que estais viendo bueno pues la herramienta que voy a usar la tenemos en esta web que dejare un enlace se llama miui tool y fijaos atencion que entre las funciones que tiene pone que puedes desbloquear el bootloader esto es algo que tengo que probar bien antes de sacar video y ver si es fiable que no da bootloop ni problemas en el telefono bueno pues lo primero que vamos a hacer es instalar termux hay tres versiones es importante elegir la correcta porque sino luego no te va a reconocer el telefono al conectarlo por usb asi que si no lo tienes claro elige universal y la instalas y abrimos la aplicacion luego instala termux api esta ultima no te va a dejar abrirla asi que nada seguimos y ahora copiamos este comando que es para que termux tenga acceso al almacenamiento asi que lo pegamos damos intro y aceptamos la ventana vamos a copiar este comando que es el que instala esta utilidad esta herramienta asi que pulso intro y esperamos a que termine para abrir miui tool que tenemos que escribir bueno pues escribimos miui tool con un guion en medio aqui tenemos cuatro opciones que son pocas pero muy interesantes la primera ya la comente para desbloquear el bootloader aqui abajo la numero 4 es para quitar la restriccion que pone xiaomi a la hora de actualizar hyperos que como ya sabemos si tienes el bootloader desbloqueado no se actualiza automaticamente la 3 es para flashear un archivo zip mediante adb sideload y la 2 para instalar una rom fastboot aqui me salen todos los archivos de las rom que tengo en el telefono se nota que he estado haciendo pruebas y bueno pues la rom del mi13 es la opcion numero 3 y lo primero que hara es comenzar a descomprimir la rom una vez que ha terminado de descomprimir aqui me salen las tipicas opciones que aparecen en el programa mi flash de xiaomi pero antes vamos a ir preparando la conexion entre los dos telefonos como siempre el adaptador otg va al telefono instalador y el cable usb va al que recibe la instalacion fijaos que no hace falta ni ponerlo en fastboot el solito se pone solo si en tu caso no entra solo en fastboot enciendelo pulsando volumen menos al momento de iniciar de las tres opciones que aparecen aqui no voy a bloquear el bootloader de hecho te aparece la opcion en rojo porque puede ser peligroso y ya lo he comentado en otros videos asi que lo que voy a hacer es una instalacion limpia que es la opcion 1 flash all ahora aceptamos las ventanas para que acceda al usb del telefono y esperamos a que termine y listo el telefono se reinicia solo la instalacion ha tardado unos 10 minutos hay que tener en cuenta que la rom pesa unos 8gb asi que no esta mal un ordenador tampoco iba a tardar mucho menos bueno pues ire probando a ver que tal funciona esta excelente herramienta y que continue mucho tiempo activa y con actualizaciones nos vemos en el proximo video